Mi nombre es Diego Andrés Murcia, hago parte del grupo Arte en los Humanos. Hola, mi nombre es Sofía Garzón, tengo 21 años y soy estudiante. Yo soy César Andrés Cuantosa Suárez y soy estudiante. Hola, mi nombre es Laura Garzón, tengo 25 años, pertenecemos al grupo Arte en los Humanos. El objetivo de nuestro proyecto es poder crear un sentimiento en la comunidad, reconectándonos con nuestras antiguas tradiciones, haciéndonos nosotros mismos nuestros propios utensilios en arcilla. Para que los jóvenes puedan aprovechar su tiempo libre, puedan distraerse, demostrar sus habilidades. Con este emprendimiento podemos fortalecer el buen trabajo en equipo y algunas habilidades como la paciencia, la creatividad y el compañerismo. Hola, estamos aquí en el departamento del Cauca, en el municipio de Popayán, en la localidad de Llanacunas. Vamos a desarrollar con el proyecto, que son los productos en arcilla. Este es un sector colonial, es un sector donde queremos implementar el proyecto con los jóvenes, con los niños y con todas las personas que lo quieran desarrollar. Las actividades que vamos a desarrollar son la realización de capacitaciones y talleres prácticos, en los cuales vamos a tener instructores que llevan mucho tiempo trabajando con este material. En este sector tenemos la casona de Llanaconas, donde vamos a realizar las capacitaciones con los niños que se la pasan aquí en el barrio. Haremos productos artesanales fabricados en arcilla, moldeados a mano, quemados y esmaltados a alta temperatura. Con este proyecto también brindamos la posibilidad a la comunidad en general de integrarse y que aprovechen para comercializar el resultado de su trabajo. Con los recursos que recibiremos, los utilizaremos para la compra de materia prima, insumos como pinturas especiales y herramientas manuales. Resistentes, elementos de protección y bioseguridad, incentivos y refrigerios. Alquilaremos un lugar adecuado para la realización de nuestros talleres, así como también alquilaremos equipos adecuados para la quema de nuestros productos. Trabajo en red o en equipo, precisamos hacerlo de manera transversal a los mismos talleres que estamos en el proyecto, creando un grupo de trabajo con el cual podamos contar para asistir a eventos culturales, una página de Facebook para compartir los resultados del mismo proyecto. Aprovechando esta herramienta de internet, también queremos ayudar a comercializar los productos de los integrantes de nuestro grupo. Además, los mismos participantes del grupo van a ayudarnos a transmitir el conocimiento que brindemos acerca del proceso que vamos a hacer con la arcilla. En este momento nos encontramos en esta área del taller, donde tenemos el horno donde se queman los productos que elaboramos en la arcilla. Aquí pueden ver el horno, es un horno especial para procesar cada producto. Antes de meter el producto en el horno, se esmalta para poder quemarlo. Este es el resultado ya de un producto quemado y esmaltado. Todo está hecho en el material de la arcilla. Y este es un producto recién sacado del horno. Este producto se pinta o se puede personalizar con diferentes pinturas o algo que nosotros queramos hacer. Se socializarán los resultados del proyecto por medio de una exposición presencial abierta al público en la plazoleta principal del Parque de Anacona, mostrando los productos terminados y presentándole a la comunidad los actores de las obras que participaron en el proyecto por dos días. Luego, en caso de querer continuar, cada uno podrá continuar exponiendo en la casona de artes y oficios. Gracias. Gracias. Gracias.